¡Ah! ¡Vale, San Luis! ¡Escortamos en Guatemala! ¡Cuando nos sale, campeón! ¡La preferencia está vacía! ¡Que nos ordenamos, señor! ¡Hacemos todos con galería! ¡Aquí nos salta el campeón! ¡Ese tiempo no se sentía! ¡Mirale, por! ¡Mirale, dale, gato! ¡Mirale, por! ¡Mirale, dale, gato! ¡Mirale, por! ¡Mirale, dale, gato! ¡Mirale, oh! ¡Mirale, gato! ¡Mirale, gato! ¡Mirale, San Luis! ¡Escortamos en Guatemala! ¡Cuando nos sale, campeón! ¡La preferencia está vacía! ¡Que nos ordenamos, señor! ¡Vale, por! ¡Mirale, gato! ¡Mirale, gato! ¡La esperanza está vacía! ¡Mirale, gato! ¡Mirale, gato! ¡Gracias!